El presidente francés Emmanuel Macron propuso telefónicamente a su homólogo ruso Vladimir Putin reabrir el debate sobre el Acuerdo Internacional del Control del Programa Nuclear de Irán, que el mandatario estadounidense Donald Trump considera un fracaso. En un breve comunicado, el Palacio Presidencial Francés del Eliseo reportó que el gobernante galo platicó telefónicamente con Vladimir Putin de esta cuestión y de la situación en Siria. El mandatario francés realizó una visita de Estado a Estados Unidos la semana pasada, durante la cual se mostró abierto a renegociar el acuerdo entre Occidente e Irán sobre su programa nuclear que Trump rechaza totalmente. Los dos presidentes acordaron además que sus gobiernos aceleren sus contactos para lograr avances concretos en particular sobre la crisis siria. Notimex